Con mucho estilo Mira como va, mira, mira como viene Como se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Subele volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevado Ella me tiene, me tiene arrebatado Ella me tiene, me tiene traumado Ella me tiene, me tiene aporotado Muevete guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muevete guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Mueve guajira, muévete Mueve guajira, muévete M6 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 M7 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 Zapo Music Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer Con el flow de hoy ¡Va pa' allá! No me tengo a girar, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar No me tengo a girar, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar ¡Vete, Guajira! ¡Muévete! ¡Vete, Guajira! ¡Muévete! Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Subele el volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, uu, uu Me tiene llevado Ella me tiene, uu, uu Me tiene arrebatado Ella me tiene, uu, uu Me tiene traumado Ella me tiene, uu, uu Me tiene aporotado Esto era lo que faltaba Jason El brother Zappo Music The Hit Lady Con mucho estilo Iba pa'l mundo Zappo Music ¡Adiós!